hola amigos como están mi nombre es eduardo que que hay detrás de la matrix muchas cosas hay un proyecto proyecto que lleva mucho tiempo de elaboración un proyecto del cual se habla mucho pero se mueve en la parte oscura en esa parte que no se ve esa parte de la realidad que está fuera de nuestro alcance hay un humano un ser humano que es un ser que es un ser diferente que es un ser energético pero que está de alguna manera envasado encapsulado dentro de un traje biológico dentro de un cuerpo humano está tejido ahí por distintos motivos básicamente a través de creencias que están en su mente instaladas en donde él piensa que lo que ve lo que existe y el mundo que lo rodea es la realidad y solamente es una pequeña parte de la realidad entonces en qué consiste el proyecto de la matrix en no dejar de ver a ese ser que está encarnado no dejar de verlo no dejar descubrir quién es no hacerle llegar información para que él llegue a entender que es algo infinitamente más profundo que el cuerpo físico que está ocupando y la realidad que está viviendo entonces el proyecto el proyecto de la matrix es mantenerlo a este humano así confundido preocupado con poca información mostrándole lo que solamente hay que mostrarle para mantenerlo confundido y es manejado desde otras capas de la realidad a las cuales sus sentidos no pueden llegar un humano limitado a nivel sentidos de sentidos físicos bloqueado a nivel acceso hacia las capas superiores que él mismo tiene entonces en este proyecto de la matrix en donde se construye este traje biológico se coloca una barrera se pone una barrera en donde se limita el mundo físico con lo que se llamaría el mundo espiritual con el inconsciente y con todas esas cosas que son los son tan volátiles no tan fantasmales pero detrás que hay y detrás del proyecto hay mantenerlo este humano enfrascado envasado para poder mantener una línea de producción para que este humano sea digamos una pequeña fabriquita de energías de energías de energías precisamente energías que para el humano son negativas son feas y son vivencias y son vivencias que realmente no le gustan son vivencias de las cuales quiere salir emocionalidades de ansiedades de angustia de ira de miedo el humano las transformó a estas energías que produce le puso rótulos le puso títulos se llaman emociones se llama sentimientos las clasificó las clasificó las clasificó las clasificó las clasificó las clasificó y las normalizó porque parte del proyecto justamente era normalizar todas estas series de frecuencias energéticas que ahora tienen rótulos tienen títulos y que se la terminan normalizando al humano en la información que se vuelca adentro de la matrix se define que el humano tiene que ser emocional tiene que tener todo este conjunto de emociones y que si sufre de estas emocionalidades o de otras emocionalidades entonces está dentro de lo que se llama un humano normal y todas estas emocionalidades que son frecuencias bajas que son energías bajas el humano de a poco las vamos aceptando está bien empezamos a justificar la el entorno social lo justifica el grupo familiar también lo justifica la familia empieza a decir no no pero te pareces a tu abuelo porque tu abuelo era así era iracundo maltratador una persona desagradable entonces vos de alguna manera estás recibiendo la herencia de ese abuelito entonces claro y uno va escuchando va escuchando y no deja de ser una programación todo eso que nos repite durante toda la vida y cuando llegamos a grande empezamos a normalizar toda esta locura pero llega un momento en donde bueno muchos se cansan y dice bueno estoy harto de tener ira porque me meten problemas me llevo al caos me llevo a la destrucción estoy harto de tener celos estoy harto de tener miedo harto de ansiedad harto de angustia y me pongo a pensar y miro para atrás todo el la emanación emocional la emanación emocional que ha sido mi vida entonces empieza a sospechar el humano empieza a decir bueno a ver acá está pasando algo extraño será que realmente todo este grupo de emocionalidades que me llevan al conflicto a la pelea a la discusión son normales entonces porque el humano de alguna manera tiene una idealización de estar bien de estar en paz de estar tranquilo pero no lo logra no logro ser feliz me dice mucha gente nunca fui feliz no puedo disfrutar nada nada de lo que hago nada de lo que tengo me hace feliz entonces claro hay una emocionalidad ahí hay una interferencia porque como puede ser si yo tengo un deseo muy profundo de estar en paz y lo que menos tengo es paz tengo un deseo muy profundo de felicidad de querer disfrutar las cosas y no puedo hacer nada de eso entonces es ahí en donde tenemos que empezar a observar todas estas energías energías que le hemos puesto rótulos le hemos puesto títulos pero son todas energías parasitarias negativas que no forman parte de nuestra naturaleza entonces ahí viene este proceso de observar y cuando empieza a observar uno también empieza a investigar porque hay algo muy muy profundo dentro del humano que lo trajo hacia dentro de la matrix que en muchos casos es la curiosidad la curiosidad te trajo hacia acá porque pensabas tener una vida en el mundo físico no sé basada en el amor basada en algún deseo que hubieras tenido mientras lo veías desde el astral y veías cómo era la existencia quizás idealizaste algunas cosas y esa misma curiosidad curiosidad que te trae que te trae que te mete en el sistema es la misma curiosidad que vos estás trabajando y es la que te va a sacar del sistema porque en esta curiosidad yo empiezo a investigar empiezo a ver miro la historia miro lo que pasa empiezo a ver las cosas oscuras y ocultas que se mueven de atrás empiezo a investigar que el cuerpo humano es solamente una capa de mi realidad que yo estoy compuesto de otras capas más sutiles las cuales están enganchadas están linkeadas entonces voy llegando a conclusiones y empiezo a darme cuenta de que solamente todo esto que estoy viviendo todo lo que viví es un pedacito del ser que en lo profundo soy yo soy algo muchísimo más complejo más elaborado pero estoy acá estoy empiezo a darme cuenta que estoy como en una cárcel en una prisión y bueno la matrix se trata de eso se trata de encarcelar a seres sutiles dentro de cuerpos físicos para que tengan vivencias en un entorno hostil y emanen frecuencias energéticas acorde a las situaciones que ese entorno les está haciendo vivir cuáles son las situaciones del entorno y los entornos familiares los entornos de pareja el entorno laboral es los entornos sociales imagínate en un país naces creces en un país en guerra donde empieza la guerra donde ve que vos sos niños y ves que se están tiroteando de todos los colores de todos los lugares te caen bombas del cielo entonces vos decís que qué carajo es esto dónde viene a parar y bueno en tu proceso de investigación vos vas llegando a las conclusiones de que hay una realidad que está un poco fabricada que sería esta esta realidad con la intención con un objetivo con un proyecto con administradores del proyecto que se mueven en una realidad si querés llamarle paralela pero más sutil en donde están viendo cómo funciona y están estudiando cómo funciona y cómo evoluciona el producto final el producto final es la emanación de frecuencias de cada uno de los seres que están ocupando estos envases biológicos entonces ellos agitan el ambiente por ejemplo tirando una noticia de va a caer un meteorito o existe la posibilidad de que pase un meteorito o hay alguna posibilidad de que una llamarada solar y una emanación protónica o probablemente una epidemia te suena entonces ellos agitan el ambiente estos trajes biológicos individuales ocupados por seres empiezan a vibrar en base a esa información que hay en el entorno y generan una energía que los controladores del sistema quieren obtener del otro lado las que nosotros llamamos emociones entonces ellos están todo el tiempo con una tecnología que está muchísimo más allá de nuestra limitada comprensión física a través de esa tecnología ellos están midiendo chequeando evaluando y tienen un nivel de control que está también muchísimo más allá de nuestra comprensión tienen la historia clínica energética de cada uno de los componentes biológicos que están siendo ocupados en este mundo y esos trajes biológicos esos humanos no esas personas están monitorizados están también parasitadas están controladas porque muchos de los pensamientos de esas personas ni siquiera son propios y las personas no se dan cuenta que están siendo manipuladas y manejadas emocionalmente energéticamente a nivel individual a nivel grupo familiar a nivel sociedad entonces detrás de la matriz se mueve toda esa parafernalia tecnológica en donde se mantiene el control un control que si lo asimilamos sería el control de una granja humana supongamos una granja de explotación de leche de vacas para no llegar a la crueldad de la matanza de la vaca pero el granjero que extrae leche sabes cuáles son las mejores vacas tiene dispositivos que le conectan a la vaca esos dispositivos hacen que la que les traiga la leche a la vaca mientras las vacas son encasilladas en distintos lugares y la ponen en esos lugares la posicionan le colocan el implante de extracción de energía y les traen una energía que denominamos leche que tiene como finalidad va a fabricar toda una serie de elementos a partir de esta energía leche con la finalidad de comercializar una finalidad económica una finalidad financiera etcétera etcétera bueno este humano primitivo está utilizando implantes para manejar al animal y le está extrayendo una energía el otro caso típico es el caso de las abejas las abejas las abejas son sacadas de su hábitat natural se las colocan una especie de contenedores de cajas las abejas siguen trabajando porque se encuentran todas todas juntas en una colonia siguen produciendo la miel cada tanto aparece un señor de blanco encapuchado con una máquina que emana vapores blancos todas las abejas quedan atontadas con el vapor el tipo viene le roba la miel le roba su producto y se retira entonces entre las abejas queda el comentario como diciendo anoche tuve un sueño vi un monstruo gigante con una máquina que emanaba un humo blanco y no me acuerdo más nada se parece un poco no a los relatos de la tierra vi iba manejando de repente vi una luz y después no me acuerdo más nada bueno son paralelismos algún las leyes herméticas hay una ley que dice como es arriba es abajo y en esta matrix que obtiene como beneficio una extracción energética se viene produciendo y viene trabajando así desde miles de años porque estos son plan son planes de a muy largo plazo porque los seres que gestionan y manejan o sea tienen vida o viven y existen y son milenarios duran miles de años estas conciencias parasitarias que manejan esta institución planeta tierra son conciencias muy viejas y que viven miles de años entonces para ellos hacer un plan a 100 años no es nada es como si nosotros planificamos para el mes que viene entonces en este proceso de que hay detrás de la matrix están este control esta manipulación con el objetivo un poco de extrangular y exprimir cada uno de estos cuerpos humanos que se movilizan por el ambiente para sacar esa miel esa leche tan deseada o tan necesitada por estos seres ahora de dónde sale esta extracción esta energía bueno estos seres que están encarnados en estos cuerpos tienen una característica y una capacidad muy especial que es la de generar una energía luz que es transformada emocionalmente porque la luz le da la vida a este cuerpo lo mantiene vivo lo mantiene vivo a través de una estructura que se llama cuerpo estérico cuerpo eléctrico cuerpo astral cuerpo cuántico llamarlo como quieras pero a través de esa conexión con el cuerpo físico la luz emana le emana vida la luz da vida y a través de ese sufrimiento se transforma esa vida esa señal de la luz en una energía de baja frecuencia es como que la emanación vida es una emanación de alta tensión fíjense los cables de alta tensión de 13 mil 800 voltios no pueden llegar a tu casa los 13 mil 800 voltios porque si no enchufaste el televisor y volamos todo que que se le hace a esa energía de alta tensión se la transforma pasa por un transformador el transformador baja ese voltaje de 13 mil voltios a 220 a 110 a 380 entonces se transforma en una energía de menos potencia para que puedan funcionar los electrodomésticos clásicos entonces esta alta tensión llamada luz pasa a través de un transformador llamado traje biológico cuerpo físico y a través de unas vivencias que son interpretadas como buenas malas regulares por los sensores del traje biológico emana una frecuencia de más una frecuencia energética más baja que es la que pueden tomar estos seres para sus propósitos entonces vos como transformador y en este proceso de conocimiento de entendimiento tenés que empezar a a dejar de ser productivo ya le donaste mucho a la matriz ya le donaste mucho a los manejadores de esto entonces ahora se acabó deja de ser productivo que significa dejar de ser productivo deja de ser tan emocional que yo me emociono con todo yo todo me pone triste todo me pone mal miro allá y lloro y no puedo ver el perrito ahí sufriendo bueno empezar a observar eso el apego tus reacciones emocionales tu estado interno energético y empezar a sacarte lo esto no es normal esto no es mío esto no me corresponde esto me lo tengo que sacar encima pero claro esto no se me va de un día para el otro es imposible tengo que ser persistente cabeza dura y tengo que insistir en este cambio este es un cambio que me va a llevar años porque yo estuve miles de años haciendo y de alguna manera invocando a estos seres a través de las religiones de los pedidos de mi baja estima estuve yo invocando a estos seres porque estos seres necesitan de un acuerdo necesitan de un acuerdo tuyo si no hay una entrega realmente tuya estos seres como que no pueden actuar si no hay invocación no hay pedido entonces vos estuviste actuando mucho tiempo en el llamado en el pedido de auxilio y vino al auxilio pero no era el que vos esperabas entonces hay que terminar con esta creencia de que yo soy un pobre ser necesitado y tengo que dejar de ser productivo emocional energético para eso empiezo a trabajar lleva tiempo ya lo saben yo insisto con la observación con el acecho porque no sé no hay otra forma si yo no empiezo a observar y no empiezo a entender qué es lo que tengo que controlar entonces no hay por dónde empezar entonces yo me empiezo a observar y me pongo crítico y tengo que hacer un esfuerzo y tengo que ser intenso en la observación conmigo mismo sin que se transforme en una persecución hacia mí mismo y en más malestar del que ya tengo no tengo que ser objetivo frío calculador muy científico me vuelvo muy científico de mí mismo y de mis emociones pero lleva tiempo sé paciente y empezar a trabajar en calma revisando mirando acechándome ese es el comienzo relajándome meditando descansando la mente la generadora del gran ruido bueno amigos espero que les sirva mi punto de vista de cómo son los entretelones de la matrix un gran abrazo chau